Está cargando. Pero ahí va, ahí va. A ver. ¿Cómo que está cargando todavía? ¿Ya? A ver, le voy a dar otra vez. Mirar transmisión. Dice que la transmisión ha terminado. A ver, voy a poner pantallas. Si quieres te comparto yo. Y te muestro lo que copié, pues. No, ahorita quiero consultar si me puede explicar algo breve. Sobre unas tablas que el profesor me explicó. Pero es de otro curso. Pero va relacionado al SQL. Ah, ok. Bueno, un ratito nomás. Y ahí hacemos esto lo va a pedir. Mira, ¿sí ves mi pantalla ahorita? Sí, sí veo tu pantalla. Ah, ok, mira. Lo que estaba en la mañana. Déjame ver el... No sé si era esto. No, no sé si era. Es... ¿Dónde estoy? Documentos. Creo que aquí era en... Hay SQL. O aquí en recientes. Creo que debe estar. Abrir. Open Solution. File. Documentos. Y de aquí era SQL Server, creo. Ahí está Maravillón Studio. Ahí está. Está este archivo. Sí. Mira, esta es la consulta que me diste en la mañana. ¿Te marca ese error? Sí, no sé. Ahora. Sí. Tú estás haciendo una consulta a la tabla de órdenes. La de orders. ¿Ya viste? Sí. Si yo hago una consulta a la tabla de orders. Dice... Invalid. Y a name orders. Creo que sí, porque no... No, creo que no estoy conectado a... A Norwin. Estoy aquí. Sí, no estás conectado. Estoy. No estoy conectado. A ver. Ahí está. De más. De más. Ah, Norwin. Ahí está ya. Ya estoy en Norwin. Me doy. Ahora sí. La ejecuto. Ya falla, pero por otra cosa, ¿no? Si yo hago una consulta a la tabla de orders. Lo que voy a notar aquí. Es que aquí no existe la columna que tú me pusiste. La de Customer Type ID. Esa columna no pertenece a esta tabla, güey. ¿Ya viste? No, no. Yo he puesto otro. Creo que te mandé otro capturio de casualidad. Había puesto otro. Ajá. También no me salía. Donde estaban todas las columnas. Había puesto el nombre de una columna que sí estaba el nombre y no me salía. Mira. Ahí estás viendo mi pantalla todavía, ¿no? Lo único que recibí... Solo que sea esta. Esa que tengo seleccionada ahí, de azul. ¿Será esta? En el chat estoy... Sí, sí. No, no es... Bueno, la que vi fue este screenshot, mira. Esto fue el screenshot que me pasaste. Y como que querías hacer un goodbye. Goodbye. Sí, el screenshot, sí. Sé que está mal porque no hay ninguno de los nombres. Pero imagínate que el Unit Price sí está. Y cuando traté de poner Product en vez de Colton Night, no me salía. A ver, no te sale porque no existe aquí en esta tabla. Mira, estoy viendo Orders. Y es la que tú tienes acá. ¿Unit Price? ¿En dónde lo ves? Ahí está. ¿Dónde? Mira, dice Order ID. Ahí está la que veo. Customer ID. Unit Price. Al lado de... Ahí sale 18. ¿Dónde está 18? ¿Dónde? ¿Unit Price? Aquí no lo veo. Mira. Hay Order ID, Customer ID, Employee ID, Order Date, Required Date, Ship Name, Ship Name, Ship Address, Ship City, Ship Region y Ship Postal Code, Ship Country. En la tabla Orders no está. No, la verdad es que estuve en la tabla Dock Products. O sea, no está en nombre. Aquí yo sí me equivoqué en mandarte la computadora. Pero está en la tabla Dock Products. Ah, ok. Bueno. Hay una tabla Products. Sí. Ahí está. En esta tabla sí debe de haber si hay Unit Price. Pero por eso no te sale esta consulta. Porque estás queriendo consultar Unit Price y no pertenece a Orders. Ese es un punto, ¿no? Creo que ya vi para dónde va. Tal vez para Joins, tal vez, ¿no? Pero vamos a ver. Unit Price está en Products, pero no está en Orders. Entonces, si tú quieres correr esto incluso solito, supongamos que quieres correr este, nada más pásame Unit Price de Orders, esto no tiene sentido porque Unit Price no está en Orders, está en otra tabla. Pero en Orders no está. ¿Ya viste? Ese es el problema. Le voy a quitar también el alias y va a pasar lo mismo. ¿Ya viste? Unit Price no está en Orders, está en Products. Entonces, si yo cambio la tabla a Products, ahí ya se puso bien. Ahí sí está. Va a empezar, ¿no? Voy a regresarlo como estaba. Ahí está. Ahora, otra columna. Customer Type ID tampoco existe en Orders. No sé de dónde salió esa columna, pero ya lo averigüé. Mira, ahorita te voy a mostrar cómo lo averigüé, ¿no? Pero, por ejemplo, Customer Type ID tampoco está en esta... Tampoco existe en esta tabla. Tampoco existe en Orders. ¿No es en la segunda? Déjame ver si está en Products, creo que no, porque es como de clientes, ¿no? Esta es la segunda. De orden al ladito sale, en Custer. No, porque este se llama Customer ID. Y este se llama Customer Type ID. Sí, es diferente. Déjame ver si de casualidad está... Mira, yo hice esta consulta para averiguar Customer Type ID en qué... En qué, este... ¿Cómo se llama? En qué tabla está. Ajá, exacto. Y me arrojó estas, pero creo que estoy mal aquí en esta consulta porque estas creo que ni siquiera son del esquema Norwin. Deberían ser del esquema Norwin. ¿Se me explicó? Sí, es de otro esquema. Ajá, pero no importa. Me voy a ir acá y voy a decirle otro select, ¿no? Asterisco. From Customers. Supongo que tal vez salió de Customers. Ah, no, mira, también está Customer Demographics, Customer Demo. Pero voy a probar Customers, a ver si de casualidad está ahí. Customer ID... No, creo que sí está bien entonces, ¿eh? No está aquí, ¿eh? Porque, mira, dice Customer ID. Pero Customer Type ID no lo veo. No, no está aquí. Entonces, voy a probar con esta tabla. Cuando yo ejecute esta consulta, me muestra todas las tablas donde aparece Customer Type ID. Y me dio dos. Una que se llama Customer Demo, que es esta de acá. Y otra que se llama Customer Demographics. Voy a hacer la de Customer Demo primero. Y es una tabla vacía. Ahí sí hay Customer Type ID. ¿Ya viste? Y hay otra tabla que se llama... Vamos a hacerle un select asterisco from Customer Demographics. Y creo que esta también estaba vacía cuando la... Sí, hay una. Ahí también está Customer Type ID y Customer Desk. Pero están vacías. ¿Están vacías aquí? Porque, no sé, o sea, están vacías. Entonces, ya te quería preguntar si no querías hacer otra cosa aquí con... O sea, porque esto no tiene sentido, pues. Así como está, no tiene sentido. Porque ni Unit Price... Unit Price sí está en Product, creo que dijimos, ¿no? Sí, en Product sí. Claro que... La cosa es que yo no me di cuenta que decía Customer Type ID. En sí debería decir Product. Product ID, debería decir. Y Customer Type ID está en estas tablas. Pero me gustaría ver su código. Porque algo me dice que estas son tablas para relacionar muchos a muchos. Pero creo que eso ya es un tema avanzado para ustedes, no sé. Pero bueno, yo te quería... Ahora sí ya compárteme tú de tu lado para que... Me muestres qué es lo que están viendo, qué quieren hacer. El tema es ahorita una ejercicio que estaba buscando ahorita, que estoy haciendo ahorita. Ah, ok. Le doy a mirar transmisión. Ahí está viendo, ¿no? Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Perfecto. ¿Qué tal es esta? Mira, Product ID. Aquí mismo. Está bien así, pero está bien así. Porque mira, aquí me sale de este. Solo me sale de acá. Quiero solucionar Product ID de acá. Pero normal que me salga así rojo. Te sale rojo porque aunque ya pusiste un nombre de una columna, como todavía no has puesto la cláusula from, no sabe de qué tabla estás hablando. Entonces, pues obviamente no... O sea, es Product ID, pero ¿de qué tabla, pues? O sea, siguelo escribiendo. Ah, cierto. Por el from, tengo que seguir porque el from se refiere de la tabla. Ahí tengo que poner el db producto. Sí, o sea, hasta que pongas la cláusula from, no va a quitarse eso. Porque pues obviamente no... Aquí pongo acá. T. Sorry. Y de. Ah, ya puedo poner from, ¿no? Sí, puedes poner from, el nombre de la tabla. Ahora sí. Creo que te va a marcar error porque como estás utilizando una función de agregación, en este caso se llama count, entonces tienes que agrupar. En este caso creo que tendrías que agrupar por Product ID. Entonces, este... Product ID. Sí, porque si tú lees tu consulta, vas a listar, este... Product IDs, ¿ya viste? Sí. Este. Sí, ¿ya viste? Esos son todos tus productos. ¿Ya viste? El 1 es chai, el 2 es chai, y así. Product ID es tu producto, por así decirlo, ¿no? Ahora, Category ID... ADC... Si te fijas, no es un consecutivo y se repite. O sea, tú debes tener en otra tabla categoría de productos. Y cada categoría debe tener un numerito. Ah, pues ese numerito, tú lo escribes ahí. Y si la categoría 1 es... ¿Qué te gusta? Este... Tés y cafés, por ejemplo. Entonces, el producto que se llama chai, su categoría es tés y cafés. ¿Ya explicó? Para eso sirve. Entonces, si tú te fijas, en esta lista de productos que tú tienes, muchos productos van a caber dentro de una misma categoría. Entonces, lo que hay que hacer aquí es agruparlo. ¿Por qué? Por número de producto, creo. O... ¿Qué sería ahí? Ponle GROOT BY. Agrega una cláusula GROOT BY al final. Porque si no, no la vas a poder correr bien. O sea, GROOT BY. Yo creo que vamos a agrupar. ¿Por qué será? Por PRODUTAID. Y lo intentas correr a ver qué te da. Ahí, agrupar, acuérdate que te va a quitar repetidos. Más que nada es eso, ¿no? Creo que va a fallar. Sí. Pero dale. Ok, bueno, no, no falló. Bueno, ahora, si te fijas, te dio el número de producto y te dio la columna que no tiene nombre, que es la del count. Te está diciendo cuántos hay en la agrupación que tienes ahorita. ¿Ya viste? En el 1, 1, 1, 1, 1, 2, tenía 1. Exacto. Ahora, quítate PRODUTAID mejor. A ver si se puede. Acá lo quito. Sí, quítalo tantito y prueba con la segunda columna que pusiste, con la de count, categoría ID. Cópiate, count, categoría ID, todo eso. Eso, cópio todo eso. Sí, esa es la columna count, categoría ID, y pégale ahí solita y córrelo a ver si te da algo. Esa no. Ok, ahora, vuelve a poner PRODUTAID antes de count y se puso por comas. Ajá, o sea, regrásalo el... Creo que leíste insert, por eso te vas a... Es insert, vuelve a presionar insert. Ándale, ya. PRODUTAID, coma, y count, categoría ID. Coma. Y ahora sí, córrelo. Dice que no puede agregar una subconsulta. ¿Por qué cree que es una subconsulta? Ah, ok, quita count, categoría ID. Sí, nada más deja categoría ID solito. Quita los paréntesis. Te dejo categoría. Sí. Vaya. Nada más quita los paréntesis. Listo, ahora sí. Y ahora sí, trata de correrlo, a ver si te jala. Ándale, ahora sí. Ok. Ahora, ahí te está agrupando por PRODUCTO y por CATEGORÍA ID. Ok. Ahora, eso no creo que sirva mucho. Yo me imagino que lo que quieren hacer es contar cuántos productos hay por categoría o no sé qué quieren hacer con su consulta. La consulta ya jaló así como tú la tienes. Por ejemplo, yo quisiera ver, quisiera ver por lo menos Product Nive versionado con precio unitario. O sea, versionar el precio, saber una columna de los precios. Ah, ok. Para hacer eso. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? Ah, ok, mira. Antes que nada no se hace de un golpe porque es confuso. Bueno, si quieres, créate una nueva consulta abajo y hacemos eso. Mira, cópiate la primera consulta. La primera consulta de hasta arriba. ¿Te va? Sí. Ahí vamos a empezar. Y vete hasta abajo. Ahí con CTRL Z. La copias. Y vete hasta abajo y pon, ándale, ahí la pegas. Ahora, primer paso, si las columnas que te importan nada más es Product Name y Unit Price, ese sería el primer paso. Reemplaza el asterisco por esas dos columnas y córrelo para que veas lo que hace. ¿Pongo paréntesis? No. Simplemente pones el nombre de la columna separada por comas. Creo que tienes Insert. Vuelve a presionar Insert para que se quite el cuadrado. Si presionas Insert o Ins, no sé cómo se llama en tu teclado, aparece ese cuadrado. Creo que, creo que, no sé si está cerca de paréntesis o qué sé yo. Ah, ya se quitó, ya se quitó. Entonces ponle Select y la lista de... No, se volvió a poner. Aquí sí, aquí sí me sale. Acá no, aquí sí. Si no, pues, vuélvelo a pegar y vuelve a empezar, ándale. Ajá. Select. Select. Y ahora tu lista de... Ajá. Product Name. Product Name. Prom. Ahí, coma. Bueno, from, ¿no? O sea, sí. Solamente pones comas y vas a poner más. Y ya pones el nombre de la tabla. Ajá. Y ya. Ahora sí corre eso. Listo. Y solamente vas a ver las dos columnas. La de Product Name y Unit Price. ¿Ya viste? Ahí estás viendo el nombre del producto y cuánto cuesta unitariamente. Y en el Group By es simplemente para organizar, ¿no? Ordenar. Cuando hay repetidos, lo ordenan nada más, ¿no? Sí. Pero como este es un catálogo, se entiende que no vas a ver, por ejemplo, Chai. Chai no lo vas a ver dos veces. ¿Sí te explico? Sí, pues, no. ¿No? Sí, sí. Entonces, por lo general, Group By se utiliza en casos donde quieres agrupar repetidos. Sí, prácticamente los repetidos, ¿no? Sí. Si tú, vuélvete a correr la primera consulta para que veas un ejemplo. De repetidos. Si te vas a la columna Category ID, esa es una columna repetida. ¿Por qué? Porque se repite. Exacto. Porque hay registros que se repiten. Exacto. ¿Ya explico? Sí. Ahora, si nosotros quisiéramos ver, este, cuántas veces se repite por Category ID, ¿cómo le haríamos? ¿No? Este, por ejemplo. Y se le ha Category ID, pues. En, ahí como lo tienes, en esta segunda consulta ya funciona así como tú la querías hacer. Pero, mira, si la corres, córrela. Para que veas a qué me refiero. O sea, eso ya está arreglado, ya corre. Pero yo no sé si eso es, este, útil o si te lo pidieron. ¿Sí me explico? Pero ya funciona, pues. Ahí te está dando un Product ID. ¿Ya viste? Un Product ID. Y el... Pero todo es tú, ¿no? Y el Category ID. Sí, porque todos esos productos pertenecen a una categoría que es la 1. ¿Sigue bajando? O sea, ahí y eventual... Bueno, esa es la cuenta. Entonces, sí es cierto, ¿no? Esos cuántos productos hay y cuántos productos hay de ese mismo tipo. Pero como no hay repetidos en Product ID, no hay repetidos, entonces solamente vas a ver uno. Ahí lo que estás viendo es, ¿cuántas veces se repite cada Product ID? ¿Ya viste? Ahí sí es que quisiera saber cuántas veces se repite. Ajá. No, la primera columna. ¿Ya viste? ¿Cuántas veces se repite el número 1? En esa columna. Uno. Exacto. Uno. Eso es lo que estás contando. En el 3 se repite 2. Ajá. No, el 2 se repite 1 también. Estamos... No, el 3 digo. ¿Cuántas veces se repite en esta... Ajá, el 3 cuántas veces se repite. Dos. No. Estamos en la columna Product ID. ¿Ya viste? Enfócate en Product ID. Selecciona. Ajá. En esa columna, búscame otra vez el número 3. Ah, pues, obviamente, solo hay uno más. Sí, porque son consecutivos. ¿Ya viste? ¿A qué me refiero? Entonces, te está diciendo esa consulta, Product ID, ¿no? ¿Cuántas... ¿Cuántas categorías IDs hay ahí? No, pues, en el caso de uno, solamente tengo un Category ID porque, pues, no se agrupa... No se agrupa por nada. Entonces, yo me imagino que estaría al revés. Sí. Que Category ID no debería tener count. El que debería tener count es Product ID. Mira, hace ese cambio. ¿Para qué veas a qué me refiero? En la segunda consulta, encierra Product ID en una función count. Creo que se volvió a poner este insert. Sí, pero cuando... Sí, porque... No sé qué... Creo que es cuando... No sé qué pasa ahí que presionas insert. Pero bueno. Pone ahí Product ID. Product ID. Ándale. ¿Y le cierras? Paréntesis. No, no, porque no vas a meter otra columna. No. Mira, ahora... Esto es de Product... Igual tiene que venir acá Product ID, ¿no le cambiaría? Ándale. Ese Product ID que no tiene nada, ahí tienes que poner Category ID. Acá mismo, ¿no? Sí. Ahí. Y ahora, abajo... Ajá, abajo tienes que invertir el orden, obviamente, también. Ajá. Ahí, quítate... Quítalo de ahí. Primero va Category ID y luego va Product ID. Separado por comas. Ya se volvió a poner otra vez ahí. Ándale. Ya quitas esa coma. Sí. ¿Quién sabe? Listo, sería, ¿no? Sí. A ver, trata de correrlo porque como no se llaman exactamente igual, a ver si... Creo que la C mayúscula tiene que ser abajo. Abajo está con C minúscula, Category ID. A ver si... Bueno, creo. Ok. Y ahora, en donde dice Product ID... A ver, déjame ver qué dice... Está mal escrito Category ID, eh. Según dice eso. Category ID. Debería estar bien, eh. ¿Cómo se llama? Category... No, creo que sí está bien, eh. ¿O no? Category... Sí, creo que sí está bien, eh. Sí, creo que sí está bien, eh. Este, abajo ponte... En vez de Product ID, ponte Count Product ID. Eh, ¿abajo de Category ID? Sí, ves que abajo no está igual que arriba. Product ID y debería ser Count Product ID. En la cláusula de Groot By, ajá, o sea, ahí todo eso hay que copiarlo y pegarlo en vez de Product ID abajo. Entonces, se lo copio. Abajo, en Groot By, al final dice Product ID y debería decir Count, abre paréntesis, Product ID, cierra paréntesis. Ah, ya, Product ID. ¿Así? Ajá. Y puede que lo tengamos que quitar, eh, porque no creo que sea necesario que agrupemos por eso. Pero mira, córrelo así primero. Ajá, a ver, quítalo y nada más déjale en Groot By el Category ID. ¿Yo quito todo eso? Sí, y quítale la coma también. Y a ver, córrelo así. Eh, dice que hay un nombre inválido, pero no leo bien qué dice. Dice Category ID, supongo, en la línea 3, ajá, 2, 3. Groot By, Category ID. No, pues. Tú le dices que el nombre está mal, pero... A ver, dale el nombre de click. Sí. Te marca que está mal porque nos falta la cláusula From y ya me di cuenta. No me había dado cuenta. Nos falta el From en esa consulta, sí. ¿De qué te habla? Ahí mismo tengo con el From y esto de acá, ¿no? Sí, pero ahí no va. Va después de Select. O sea, va después de Select. Acá. Acá From, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí es From. Si tú te checas a Select, después de la lista de las columnas, va el From. Ajá. Va ahí, porque yo veo que hay otra columna que se llama CanProductID. Ándale, ahí va. Sí, sí. Ahí va el From. Ándale. Y ya pones, este, la tabla. Mira, y lo leí como 20 veces y no me di cuenta yo. Te digo. Y ya tienes que... O sea, sí, pero ¿y el nombre de la tabla? Sí, entonces ahí va el nombre de la tabla. Ahora sí, ya quedó. Ándale, ahí está. Ahora sí. En la categoría 1 tienes 12 productos. En la categoría 2 tienes 12 productos. En la categoría 3 tienes 13 productos. En la categoría 4 tienes 10 productos. En la categoría 5 tienes 7 productos. En la categoría 6 tienes 6 productos. En la 7 tienes 5 y en la 8 tienes 12. Entonces, para hacer algo relacionado, primero tengo que poner Select. Poner los nombres de las tablas. Y el con... O sea, seleccionar la tabla Category ID. O sea, no, tiene... Pero la sintaxis de un Select básico es Select, luego la lista de las columnas. En este caso, si pones asterisco, es todas las columnas, porque eso significa asterisco, todas las columnas. O tú pones una lista de columnas separadas por comas. O sea, como tú tienes en esa consulta la segunda, que es Category ID, coma, y la segunda columna es una función count con Product ID. O sea, estás pidiendo... Count Product ID es una columna. Contabilízame... Ah, sí. Pero en el count estás pidiendo Contabilízame en el Product ID cuántas veces se repite en el Category ID, ¿no? Algo así. Exacto. Lo acabas de decir exactamente como es. ¿Cuántos Product ID se repiten por cada Category ID? Porque estás agrupando por Category ID. Entonces, si tú corres la primera consulta, ahí te vas a dar la conexión, fíjate. Córrete la primera. Las dos están bien, de hecho. Está bien, no. Ahora, si te fijas en la primera tabla y vete a Category ID. Category ID. ¿Ya viste? Ahí se repiten dos al inicio. Y debe de haber otros diez repeticiones más abajo. Más abajo en aquello que yo tuve uno. ¿Ya viste? Y te va a dar en total doce veces Category ID uno. O sea, Product ID realmente no me importa qué número es. Lo que me importa es cuántas veces se repite Category ID, ¿no? Por cada Product ID, pues. O sea, está contando. Ni siquiera voy a tener dos. De hecho, ni siquiera necesitas Product ID. Puedes poner asterisco ahí, me parece. ¿A qué asterisco? No, dentro de la función count, puedes poner uno, si quieres. O sea, quita Product ID y pon el número uno. Y corre eso. Te tiene que dar lo mismo. ¿Ya viste? O sea, realmente, en la función count, lo único que estás haciendo es contar cuántas veces se repite qué cosa. ¿No? No, pues en este caso. Category ID, pues, ¿no? ¿Cuántas veces se repite Category ID? Exacto. ¿Por qué? Porque con Group By lo que estás haciendo es agrúpamelos por la Category ID. Lo que quiere decir que si Category ID aparece un uno, no importa cuántas veces se repita, solamente voy a ver un registro de los unos. No estás viendo doce. Y con count, lo único que estás haciendo es contar cuántos registros se agruparon en el uno. Ah, ya lo entendí, ya. ¿Ya viste? Yo por eso luego no utilizo, cuando quiero hacer este tipo de consultas de contar cuántos hay repetidos, luego pongo uno o pongo asterisco. Porque si pongo una columna puede ser confuso. Bueno, ¿y por qué puse Category ID? Sí, se puede confundir, ¿no? Exacto. Ahora, para que te alivies otra confusión, si quieres, puedes separar la primera consulta de la segunda con un Enter. Para que se separen, pues. Así como tienes separado abajo la última de la segunda. O sea, la primera línea. ¿Cuál Category? ¿Category Category Com? ¿Lo separo con Prom? Para que te guíes más fácil, las consultas empiezan con Select. ¿Ya viste? La palabra es Select. ¿No? Entonces, la primera consulta, al final, ponle un Enter para que se mueva, pues. Para que se pares la primera de la segunda. Este de acuerdo, si te pongo Enter ahí. No, vete al final de la primera línea. O sea, de la primera consulta, al final de la primera línea, ahí. Ahí dale un Enter para que se baje, pues. Para que no estén tan pegados. Otra cosa. Ah, ya, ya. Antes del From, también dale otra línea. Antes de la palabra From, ahí. Ahora, esa es tu consulta. La primera es la lista de columnas, podría decirse. La segunda línea de esa consulta sería el From. ¿De qué tabla es? De la tabla. Ajá, ¿de qué tabla? Y en la tercera parte es el GroupPy. Exacto. Ahora, vamos a ver una onda. Te voy a compartir. ¿Me puedes copiar esa consulta y me la pasas al chat? Entonces, lo copio. Sí, cópialo todo, ándale. Para que yo te comparta. Y creo que te voy a mostrar Joins o, no sé, en español, unir tablas. Tal vez le digan. Ah, yo te voy a dejar de compartir. Pero yo supongo que eso es lo que tú querías hacer. O sea, a ver, ¿qué categorías y cuántos artículos tienes por categoría? ¿No? Sí, pero eso es lo que querías hacer con el Producting. Categorías así, relacionables así. Ok. Te voy a compartir mi pantalla. Y vamos a agarrar el código. Y lo vamos a... Vamos a crear una nueva. Y aquí, ¿no? Déjame ver si corre. Sí me ves, ¿verdad? No, no, aún no he convertido pantalla. Ah, ok. Dejar de ver. ¿Sí ves mi pantalla? No, está en azul. Ok, voy a volver a compartir. Tal vez así, pantalla. A ver, ahí va el golight. ¿Ya se ve? Se ve en azul. Ok. Ya estoy compartiendo, según yo. Creo que le tienes que dar click a mi pantalla. Ah, ya. Ya estoy viendo. Está grabando, está grabando. Ahora está... Ya, ya. Ya ves un término de colores. Ok, ¿ya se ve? Ok. Sí lo veo. Mira, esta es la primera consulta, ¿no? De productos. Ahora, la cosa es... Entonces, cuando una columna, un programador de base de datos le pone IDE o algo así, y no es una llave primaria como ProductID, en este caso, entonces, muy probablemente, esta columna CategoryID, incluso SupplierID, han de estar siendo referencia a otra tabla. ¿Se me explicó? ¿A otra tabla? Sí, a otra tabla. O sea, este numerito viene de algún lado, pero ¿lo metieron manualmente? Pues sí, posiblemente, ¿no? Pero cuando una columna le ponen ID en el nombre, por lo general, es una nomenclatura que se utiliza cuando una columna es una llave escuránea. Ah, sí, sí, sí. Es cuando... Sí, justo estaba hablando de eso de... Hace unos minutos, unas horas de un clase de profesor, que el ID más bien es como el código de otra tabla, pues, ¿no? Es su llave, su nombre. Exacto, pues, ahorita te lo voy a mostrar. Buenas noches, Nissen, descansa. Gracias por venir y acompañarme. Bueno, bueno, a ver. Entonces aquí, lo que yo voy a hacer es ver de qué tabla salió esto. ¿Ya viste? El CategoryID, ¿a dónde está siendo referencia este valor? Ahora... ¿Será en la tabla de categorías? Ajá, puede que haya una tabla de categorías, pero para no adivinarle, porque aquí es muy simple, ¿ya viste? Por el nombre. Pero para no adivinarle, puedes ver tú el código con el que crearon esta tabla de productos. Para hacer eso aquí en el SQL Server Management Studio, te vas a la tabla de productos aquí en el OJR Explorer. ¿Ya viste? Y la vamos a buscar. Entonces, la tabla se llama Products. Entonces, anda por aquí abajo, ¿ya viste? No sé si ves ahí mi pantalla, ¿no? Sí. Anda ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle botón derecho a Products. Y te vas a la opción que dice Script Table As, o lo que es lo mismo en español, crear un script de la tabla como. Y aquí yo le voy a poner crear a, o la primera opción que es Create To. Y de ahí me voy a ir a la opción que dice Nuevo Query Editor Window. New Query Editor Window, que significa nueva ventana de editor de queries, de consultas. Entonces, le das aquí, y te va a crear el código necesario para crear esta tabla. Te va a poner este, usar Norwin y un montón de código que crea SQL Server, ¿no? Pero el código importante empieza aquí, donde dice Crear Tabla, ¿ya viste? Ah, estás creando una tabla. Exacto. Esto es lo que llamamos en el oficio, el DDL de la tabla, o el Data Definition Language. ¿Qué significa? El código para crear la tabla en blanco. Eso es lo que estaba haciendo hace, hace una, ayer estaba creando una tabla. Exacto. Debido a que te mostré. Aquí están las columnas, el nombre de la columna, el tipo de datos de la columna. En este caso, como va a ser llave primaria, le ponen Identity, por lo tanto no puede ir nula. O sea, no puede ir sin, no puede tener valores nulos, ¿no? Product ID, más abajo, debe ser usado acá abajito, mira, ¿ya viste? Dentro de algo llamado un constraint. Este código sirve para crear una llave primaria sin tener que utilizar primary key aquí arriba. Cuando tú escribes primary key aquí arriba, cuando tú creas una llave primaria, ¿no? ¿Sí recuerdas esa parte? ¿Cuál? Cuando tú, no sé si en tu tabla has creado una llave primaria, pero si lo has hecho, por lo general se escribe aquí arriba, creo que primary key, ¿no? La frase. No, lo único que es columnas nada más he creado. Ah, bueno. Una llave así. Si no has creado llaves, el código que realmente se debe de escribir es este, ¿ya viste? Product ID va a ser una peca, que es primary key, es abreviación de primary key o llave primaria, de la tabla productos. Y todo este código no es necesario que te lo aprendas, porque se genera, ¿no? Y aquí te dice que Product ID va a ser una llave primaria. Eso no es importante. Lo importante es ver Supplier ID y Category ID dicen ID en el nombre. Entonces, yo sospecho Category ID de dónde viene. Ah, bueno. Si yo sigo leyendo abajo y puedo, creo que buscar aquí con Control F y va a buscar Category ID, ¿no? Voy a buscar Category ID y aquí yo ya encontré más abajo de la tabla, ¿ya viste? Esta parte de acá, ahí es donde está el Constraint de, aquí dice la palabra Constraint y aparece Category ID. Este código que tengo seleccionado ahorita, ¿ya viste? Ya. Este código que está en el cuadrito verde es el que va a crear la relación de Category ID en esta tabla con el origen de donde viene el valor. Ahora, ¿cómo se lee esto, no? Dice Alter Table, un montón de cosas, ¿no? Pero la palabra clave aquí es Constraint, que significa algo así como restricción en español. Contra él. Ajá, es restricción en español. Constraint, ¿no? Y te va a decir un nombre de esta constricción, o sea, de que no puedes hacer algo, que estás amarrado a alguien, pues, ¿no? Este es el nombre. FK significa llave foránea en inglés o forenki. Y se le pone un nombre. Tú no lo vas a ocupar realmente, pero es para uso interno de SQL Server. Lo importante es lo que sigue a continuación. Llave foránea en inglés, es forenki. Se va a llamar, y aquí aparece el nombre de la columna en Products, que sería Category ID. ¿Ya viste? Al lado izquierdo va a ser Referencia, por eso dice References. Y aquí está la tabla que buscamos. Está haciendo referencia a la tabla DVO Categories. Categories a la columna de esa tabla Categoría ID. Por lo tanto, si yo abro Categories y le hago un select, la columna Categoría ID, ¿ya viste qué números son? Sí. Entonces, el número uno, tu nombre es bebidas. Tu descripción es bebidas suaves, café, tés, cervezas y otras cosas, ¿no? Y incluso tiene una fotografía guardada aquí en esta celda que se llama Fotografía. No sé si la pueda guardar. ¿Se puede ver esa foto? Sí, pero creo que no lo puedo así extraer así tal cual. No estoy seguro. No me acuerdo, güey, la verdad. O sea, no recuerdo vagamente que sí lo logré extraer de alguna forma, pero... No recuerdo cómo. Pero aquí, si te fijas, es un numerote raro. Eso es binario. Es una representación hexadecimal de un archivo de fotografías. Así que aquí, estas son las fotos guardadas en la base de datos del producto, pues, de la categoría. Pero eso no es importante. Lo importante es que la columna Categoría ID, los valores, ya viste, uno, son valores del uno al ocho. Estos valores del uno al ocho son los que aparecen en la tabla de productos en la columna Categoría ID, ya viste. Es uno, dos, siete, seis, ocho, y no hay nueve, porque no hay más categorías después de la ocho, ya viste. Ah, son las categorías, pues, ¿no? Exacto. Esas son las categorías. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo las uso? ¿No? Voy a hacer un celede aquí abajo. Asterisco. Prom. DBO. ¿No? Para ponerlo en el mismo formato, ¿no? Que ellos lo tienen acá. Y aquí sería Categorías. ¿Es correcto? ¿Ya viste? Sí. Voy a correr las dos cestas. Arriba está Productos, abajo está Categorías. Si te fijas, Categoría ID solamente puede tener valores que vengan de la otra tabla de Categoría ID. Del uno al ocho, pues, ¿cierto? Del uno al ocho. Ahí está relacionado, sí, en la tabla. Y está relacionado a nivel de código fuente de la tabla. O sea, que productos... Ahí está relacionado en sí, pues. Sí. Si tú quieres modificar, este, productos y quieres poner, este, una categoría que no esté en esta lista, no puedes. A nivel de base de datos. Y eso es por diseño. El que diseñó esta base de datos lo quiso así. ¿No? Este, tú puedes incluso aquí en... ¿Cómo se llama? Products. Voy a tratar de editar los productos. El primerito. Le puedo poner dos. Y no hay problema. Mira, ese sí me dejó. Pero como no hay una categoría 100, digamos, o 1000. Ahí me marca un error. No se fue... Sí. El dato no se ha podido guardar. Y bla, 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 bla. Traducción. No hay una categoría 1000. Eso se pone cuando ya estás creando tu tabla. O sea, pues, no haces que hay tabla y ahí ponen las verificaciones si es archa, nulo y cuántos caracteres quieres que tenga, ¿no? Sí. O de forma más simple, tú no puedes poner en Categoria ID de Products un número que no aparezca en la columna Categoria ID de Categories, de la tabla Categories, que es del 1... Eso es el que te habla también, ¿lo hace el analista de datos o solo lo hace el administrador? Deben de hacerlo todos. O sea, todos estamos manejando base de datos. Por lo general, todos deben saber hacer eso. No es así de que... Pero... Por lo general, el que lo hace ya en producción y eso, es el administrador de base de datos. Pero el también uno sabe lo también, pero es algo básico también. Sí. Es muy probable que tú necesites crear tablas para manejar tus procesos. Ya estoy creando ya. Sí. Y de eso no te lo voy a quitar. Ah, pues tienes que seguir practicando para que veas cómo funciona. Y crear tablas es otra cosa, ¿eh? Este, porque hacer una tabla con columnas a secas está bien. Pero si quieres relacionar esta regla, por ejemplo... Ahí... Sí, sí, como relacionar como ahorita ahora. Si no estuviera esta regla en el código de la tabla de productos, yo podría meter una categoría que no existe. Y no tendría sentido los datos. Pues estaría... Eso sería corrupción de datos. ¿Ya viste? Puedo meter categoría 1, 2, 3 y así, ¿no? Hasta 8. ¿Ya viste? Pero si quiero meter 9, como 9 no existe, me marca el error. ¿Sí me explicó? Ahora, eso es una restricción, se le llama. Constrain es restricción. Ahora, no es necesario que te sepas eso ahorita. Pero te menciono que existe por lo que te voy a enseñar a continuación. Voy a unir esas dos tablas, la de productos y la de categorías, para mostrar el nombre de la categoría. Porque si te fijas, en la tabla de productos, yo no tengo idea de cómo, de, ajá, categoría 1, pero yo no sé cómo se llama, ni nada, pues. ¿Ya explicó? Y en la tabla de categorías tengo, aparte del ID, tengo el nombre y la descripción y la foto, ¿no? Entonces, supongamos que quiero agregar el nombre de la categoría, en vez de mostrar categoría ID. Porque el nombre no va a ser animado. Exacto, ¿no? Sí, me vas a decir el nombre. Exacto, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso sencillito, ¿no? Entonces, aquí es este, mostrar nombre de categoría. Y voy a poner aquí entre paréntesis un join, porque es la cláusula que te voy a enseñar. Y esta es difícil de entender, igual que Groot By. Yo diría que es hasta más difícil. Pero me voy a esforzar para que la veas bien, ¿no? Ahora, vamos a empezar sabiendo que quiero unir esta tabla de productos con esta tabla de categorías. ¿Ya viste? Eso es lo que quiero hacer ahorita, ¿no? Entonces, la importante, ¿cuál es productos? ¿Sí me explico? Entonces, el primer paso que voy a hacer es, voy a copiar la consulta de productos y la voy a pegar aquí abajo. Y la voy a separar así en dos líneas para que sea más fácil poner las columnas que me interesan. ¿Sí me explico? Digamos que de la, esta es la tabla de productos, solamente me interesa el nombre del producto, su nombre de categoría. El ID no, porque el número no me dice nada realmente. ¿Sí me explico? Ah, la categoría. Yo quisiera ver la categoría, ¿no? O sea, el nombre. Ajá, exacto. Quantity per unit, que es como un texto, el precio unitario y todo lo demás, unidades en stock. Creo que todo eso sí, ¿no? Porque esos son datos. ¿Sí me explico? Y ya, ¿no? Entonces, este, pero vamos a hacerlo simple. Yo creo que voy a poner product name y categoría ID y ya. Para que ve, y luego vamos a cambiar eso, ¿no? Entonces, vamos a poner nada más product name. ¿Ya viste? Y si yo corro la consulta, esto lo hago yo a cada ratito porque doy pasitos. Porque si escribo mucho y no funciona, pues ahí está el problema, ¿no? Aquí nada más tengo una lista de los productos. ¿Ya viste? Voy a volver a correr la primera consulta de productos y ahí tengo todo, ¿no? Ahora, voy a agregar category ID. Entonces, aquí voy a poner coma, category ID. Category ID. ¿Ya viste? Y lo vuelvo a correr. Va a hacerle a dos. Exacto, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para obtener la información de la otra tabla, la de categories? Digamos que me interesa category name. ¿Ya viste? ¿Cómo le hago para hacer eso? Para eso necesitamos el uso de la cláusula join. Lo que hace join es unir dos tablas o dos consultas en una sola. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya tengo yo mi consulta, ¿sí? Abajo de la cláusula from, escribimos la cláusula join. Espacio. Y el nombre de la otra tabla que queremos unir con productos. En este caso sería de veo categorías. ¿No? Pero ahora necesito agregar una condición. Le tengo que decir a mi consulta. Y si te fijas, ya cambió el color de category ID. Y el error que dice ahí es que la columna category ID es ambigua. ¿Qué significa ese error de nombre de categoría? Ambiguo, category ID. ¿Qué significa eso? Que como en las dos tablas que estoy uniendo, hay una columna que se llama category ID. Ahí están las dos tablas, ¿no? ¿Ya viste? Aquí hay una columna que se llama category ID. Y en la otra hay una columna que se llama category ID. Entonces, eso quiere decir que ahorita no sabe SQL Server. ¿Cuál tabla elegí? ¿Cuál de las dos es? Exacto, ¿no? Ajá, por ejemplo, cuál de las dos tablas elegí. Entonces, primero vamos a terminar de unir estas dos tablas. En la cláusula join escribimos join, espacio. Y el nombre de la tabla que va a salir a la derecha de la primera. La primera es products. ¿No? Y al lado derecho donde está lo blanco, ahí se va a pegar las columnas que yo elija de category. Que nada más va a ser category name. ¿Se explicó? Bueno. Entonces, vamos a terminar de escribir la cláusula join. Voy a unir con esta tabla que es categories, voy a poner espacio, y voy a escribir la palabra reservada on, espacio. Y después de la palabra on, aquí tengo que poner la condición que va a unir estas dos tablas. ¿Se explicó? Ahora, yo ya sé, de antemano yo ya sé, que en estas dos tablas, category ID de la tabla productos hace referencia a category ID de la tabla categorías. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, vas a unir estas dos tablas horizontalmente, no vertical. O sea, como quien dice, todo lo que está, esta tabla en azul, en el espacio en blanco, aquí donde está el blanco, ahí se va a copiar y pegar todo lo que está de la segunda tabla. Pero, ¿dónde va a poner, pero dónde va a poner el dato? Pues, donde sea, en la primera tabla, donde diga uno, ah bueno, en la otra tabla donde dice uno, ah bueno, esto, todo este registro, pégalo aquí juntito. O sea, como quien dice, tú vas a mover este registro, todo esto, pégalo aquí en el primero donde diga uno. Y lo va a pegar acá, todo así. O sea, es como estar agregando, es como estar agregando columnas. Exacto, es como estar agregando columnas a la derecha que no pertenecen a productos, pertenecen aquí. Pero vas a mover, como quien dice, esta columna acá, pero ¿dónde voy a poner los valores, no? Bebidas, condimentos, todo eso. Ah bueno, donde diga uno, vas a poner el valor que le corresponda al uno de la otra tabla. Para representar eso en código, se hace así. Aquí después de la cláusula, de la palabra reservada on, ponemos nuestra condición. Ok, vas a unir category, category id, ¿no? Pero aquí ya me sale lo de ambiguo. ¿Cómo resuelvo eso? Pues le tengo que poner el nombre de la tabla a esta columna. O sea que si yo copio esta nombre de tabla, lo copio. Y se lo pego acá, ¿ya viste? Y lo separo con un punto, ¿no? Ahora sí, ya no es tan ambiguo. Porque ya le estoy diciendo, ¿ya viste? Ya le estoy diciendo, esta columna viene de la tabla productos que viene de DBO, ¿ya viste? Ahora, acá arriba también está ambiguo. Voy a copiar esto y lo voy a reemplazar por eso. Por lo mismo, esto lo copié aquí arriba. ¿Ya viste? Si te fijas, el de arriba ya está bien. Porque ya no es ambiguo. Ah, ok, es category id, pero yo no sabía cuál de los dos. O sea, porque hay dos, entonces ¿cuál? Ah, el que viene de products. Ah, el de products es este de arriba. Exacto, ¿no? Entonces, el category id, que es esta columna, ¿ya viste? Esta es la columna category id. Sí, 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 es como es. Te va a mostrar para el primer registro uno, para el segundo dos, y así se la lleva. ¿No? Ahora, esto está mal, pero ya no es por el mismo motivo de antes. Te dice que, ok, esta expresión no es booleana. ¿No? Entonces, esto tiene que ser una expresión booleana. Yo le voy a poner aquí que la columna, vas a hacer la unión de productos y vas a unirlo con categorías, donde el category id de la tabla productos sea igual a qué. Voy a copiar esta columna, exacto, de la tabla categorías, punto, categoría id. Y le voy a poner estos brackets que le pone, ¿ya viste? Voy a alejarme tantito para que se vea. Ahí, ¿ya viste? Ahí sí está. Y se lee un poco confuso, lo voy a ordenar. Mira, voy a darle un enter acá y una tabulación, para que se vea que este on pertenece a join. Vine de join. Y aquí ya veo, vas a unir la tabla productos con categorías, donde la columna category id de productos sea igual a la columna category id, pero de la tabla categorías. Si yo corro esto, ¿qué pasa? Ya corrió. No veo más información. Porque si te fijas, la consulta me da solo dos columnas. Me da la de category id y la de product name. Y ya. Pero ahora, como ya uní con la tabla de categorías, yo ya tengo acceso a todas estas columnas. Por ejemplo, voy a agregar category name. Si yo me voy aquí arriba al select y pongo una coma y escribo category, ya aparece category name en la lista. Pero category name no viene de productos. ¿De dónde viene? De categorías. Exacto. Entonces, si yo corro la consulta con esa nueva columna agregada, ¿qué pasa? Oh. Ahí, y eso es lo que hace el join. ¿Ya viste? Ahora, ya podríamos decir que no necesito esta. Categoría id. Sí, pero ya está. ¿Bastas? Entonces, lo voy a quitar de acá. Sí, simplemente basta con la palabra. Y lo vuelvo a correr. El nombre del producto, el nombre de su categoría. Chai es una bebida. Y si quiero, también puedo seguir jalando otras columnas. Como por ejemplo, la descripción si quiero, ¿no? Este, se puede agregar, pero pues en esta... No, voy a hacer como ejemplo, ¿no? Description. ¿Ya viste? Aparece de azul porque creo que cuenta como palabra reservada. Pero mira, sí funciona. ¿Ya viste? A mí no me gusta mucho poner su descripción muy seguido porque se repite mucho. ¿Ya viste? Entonces, este, pero para que veas que puedes usar todas las columnas de productos y todas las columnas de categorías. ¿Ya viste? Entonces puedo hacer esto. Ajá. ¿Ya viste? Ahora. Sí, se va haciendo de la tabla. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto se pueda leer un poquito mejor? Aparte de que podemos usar aliases para columnas. Por ejemplo, aquí puedo poner as category. En vez de category name. ¿Sí me explicó? Eso es un alias. Sí, está poniendo un nombre. Es un nombre, exacto, ¿no? Si yo lo corro, ya dice category. Sí, sí. ¿Ya viste? Y puedo hacer lo mismo aquí en product name as product, ¿no? Product. Y eso ya es más presentable en un reporte, ¿no? ¿Ya viste? Es producto y la categoría a la que pertenece. Se entiende mejor, según yo. Pero era para que tú recordaras cómo funcionan los aliases, ¿no? Ahora, también puedes usar aliases en nombres de tablas. Por ejemplo, aquí en la segunda línea de la consulta, como yo sé que se llama products, DBO products, puedo abreviar eso. Y se puede llamar así, por ejemplo, as pro, ¿no? O p, que ya es mucha abreviación. Pero yo le voy a poner prot, de producto, cuatro letras, ¿no? Y abajo, categories, puede ser como cat, cat, cate, ¿no? ¿Sí me explicó? O tal vez cat, de categorías. Pero se entiende, ¿no? Si quieres, cat, cate de category, para que sean cuatro letras también. Ahora, si tú haces esto, ya puedes utilizar estos, este, tengo que escribir este, entre, para que sea texto. Tico mía. Porque son aliases, ¿no? Ahí está ya. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahora. Sí, sí. Ya puedes utilizar estos aliases aquí abajito. ¿Se me explicó? Ah, ya no lo vas a usar. Sí, sí. Entonces, ya no vas a usar el DB. Vas a poner el product y cat, nada más. Exacto. Entonces, por ejemplo, de products, category ID. Ah, bueno, puedo eliminar el nombre de la tabla de aquí y decir algo. Ah, para hacerlo más pequeñito, pues, ¿no? Para que sea más abreviado. Exacto. Para que se vea más así. Pero luego hay mucha confusión con esto. Por eso te lo estoy enseñando así, pues. Y la tabla de veo categories, lo reemplazamos por cate. ¿Ya viste? Entonces, voy a. Sí, sí. Voy a reemplazar esto, que está aquí abajo, así. Y lo reemplazo por cate. ¿No? Y ya le quito los brackets, ¿no? Para que no se vea tan así. Y dice que se espedra un ID o un quoted ID. From DBO as prot. Join. Ah, creo que aquí arriba tengo el error realmente. Ahora, como ya tengo aquí esto. ¿Ya viste? Eh, también es probable que necesito cambiar, agregar aquí arriba, este, los aliases. Entonces, aquí podemos poner cate punto y categoría y ya debería demostrarse. Quiero, quiero pensar qué es eso, güey. A ver. Eh, dice que cerca de prot, creo que sí no quedó. No sé si es sin esto. Ahí sí no me acuerdo, fíjate, déjame. Déjame probar. Es sin eso, güey. En el caso de tablas. En el caso de tablas, SQL Server es sin esto. Sin esto, sin las dobles comillas. Esa es una diferencia. Y no me acordaba, fíjate. Casi no uso aliases. Pero bueno. Eh, si le quitas. O sea, no le pones ahí en comillas. En el caso de columnas, sí puedes hacerlo de texto. ¿Ya viste? En el caso de las tablas, no. Pero en tablas, no. En tablas, no. No me acuerdo por qué, pero debe haber un motivo. ¿Ya viste? Como Category Name no existe en la otra tabla, creo que aquí no necesitas poner el nombre de la tabla. Y se quedaría así, mira. ¿Ya viste? Así se ve más compacto. Se ve más entendible. ¿Sí me explicó? Lo importante es entender esto. Este es un tema avanzado y complicado, pero me imagino que el siguiente paso va a ser que tú hagas esto. Que tú sepas agregar, ahora sí que columnas de dos tablas diferentes juntas. Que tienen que ver. Porque ya te expliqué hace un buen rato, por qué estoy haciendo este join. Porque en la tabla de productos, en el código de la tabla de productos, está esto, güey. Hay una restricción de que en la columna de Category D en productos, yo no puedo poner algo que no esté en la lista de productos. Que es la tabla de categorías. Creo que está el código establecido, pues, ¿no? Porque ahí está el código. El código de categorías ya está preestablecido. Y si yo quiero poner categoría 1000, si no existe una categoría 1000 en la tabla de categorías, no se puede. Pues no se puede, solamente del 1 al 8. ¿Y por qué hay esa restricción? Porque es una limitación. Hay muchos programadores que no la ponen, porque quieren meter lo que se les dé la gana. Pero, ¿qué pasa si tú quieres hacer una consulta uniendo las dos tablas? Y hay un producto que no tiene una entrada. El producto 1000 aquí no existe. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener datos corruptos en tu consulta y no va a aparecer nada ahí, pues. Y te vas a confundir, porque vas a decir, no, pues, es que me están metiendo basura en la tabla de productos. ¿No? ¿Se me explicó? Pero en el trabajo mismo, supongo que estará bien... No. Bien. ¿No serán las formas para que no se puedan modificar? ¿O sí hay? ¿Y si lo hacen? En el trabajo, va a haber gente que te va a decir, no me pongas restricciones, porque yo le quiero poner lo que yo quiera. ¿No? Pero el problema es que cuando el vato ponga lo que él quiera y ponga, por ejemplo, 100, y salga en el reporte, oye, güey, hay una madre que no aparece nada y alguien le puso una categoría 100, ¿no? Este, por algún motivo. Le quiso poner 100, le puso 100. Y no se ve nada en el reporte. ¿De qué categoría es esto? ¿No? Entonces dicen, no, pues, si no hay una categoría 100, pues no sale nada. ¿Cómo que no? Si yo sé que eso es de bebidas, la categoría 100 es bebidas, ¿no? Entonces digo, ah, bebidas es categoría 1. ¿Sí me explicó? Sí. Internamente en la base de datos. Pero este valor de los IDs, por lo general, no se los muestras tú al usuario. Entonces, tal vez ellos en algún reporte o en alguna pantalla, ellos den el número 100 y ellos crean que deben de poner ahí eso. ¿Sí me explicó? Pero no, eso se tiene que restringir a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque si tú no haces esto, y por eso existe, si tú no haces eso, cualquier persona va a poder poner en productos, en la columna Categoría ID, lo que se le dé la regalada gana. Si alguien pone 100 y tú no tienes una categoría 100, va a haber un problema de corrupción de datos. Porque, ¿cómo es posible que aceptaste un 100 si no tenemos categoría 100? Entonces, ¿qué categoría estás agarrando ahí? El que está mal ahí es el que diseñó la base de datos. Sí, tú también decías eso, el que diseñó porque está permitiendo eso. Y va a haber gente que te va a decir, no, quita eso del, es que no, quise meter una onda y no jaló. O sea, yo quiero poder meter lo que yo quiera, eso no me interesa. Porque cuando hay un problema al que van a joder es al que diseñó la base de datos. ¿Sí me explicó? El que va a resolver el problema de que metieron lo que se les dio la gana, pues es eso, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿para qué sirve esto, ¿no? Obviamente para juntar estas dos columnas, ¿no? Y ya puedes empezar a escribir más columnas. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Unit price, lo puedes poner aquí, ¿no? En la lista de columnas. Voy a separar la lista de columnas por líneas aparte para que sea más entendible. Aquí voy a poner una comita y aquí podemos poner unit price. Como no existe unit price en la otra, entonces aquí sí puedes poner unit price, ¿ya viste? Voy a poner las otras. Unit order, unit stock, esas, ¿no? Mira, unit stock, coma, y units, units on order. Y creo que reorder level, eso todavía no, pero mira, ya puse otras tres aquí abajo, ¿ya viste? Igual y las puedo poner. Se agregan, nada más. Se agregan, exacto, separadas por comas. Entonces, select y la lista de tus columnas separadas por comas. Luego, la cláusula from para empezar con la primera tabla, le puse un alias. La cláusula john para unirlo con la otra tabla que sí ya vimos a nivel de código, ya vimos que la tabla de productos hace referencia a la tabla de categorías. ¿Ya viste? En la columna categoría ID y en la tabla de productos es la llave foránea es categoría ID. Se llaman igual en las dos. Por lo general se hace así para que no haya confusión, ¿no? Y si yo hago esta consulta, ¿ya viste? Agregué yo más columnas de la tabla de productos y estoy usando una de la tabla de categorías. Y también puedo agregar todas las que yo quiera de categorías, ¿no? Lo que te decía de descripción y hasta la foto si quieres, ¿no? Entonces, la descripción y picture. Vamos a agregar esas. Aquí al final o junto a category name le ponemos aquí description, coma, y abajo le podemos poner este picture. Ahora, ojo, yo no recomiendo que guardes fotografías en una base de datos aunque se pueda porque las consultas se vuelven pesadísimas, güey, para correr porque estás bajando la foto completa por registro, güey. Y en este caso, aunque tú ves solamente una fotito acá, esa foto se va a descargar una y otra vez tantas veces se repita la categoría. ¿Se explicó? Ah, y eso se repite pues varias veces, ¿no? Exacto, entonces va a ser, vas a gastar mucho ancho de banda de red, ahí, ¿ya viste? Porque mira cuántas fotos son, una, dos, tres, son 77 registros, ahí te bajaste por internet posiblemente 77 fotos, ¿se explicó? Entonces, cuando hagas consultas, por lo general no te recomiendo que bajes las columnas de tipo blog, que son las que se usan para guardar archivos, ¿no? Entonces, este, voy a quitar aquí picture y ya quedaría así, mira, ¿ya viste? Quedaría el nombre del producto, su categoría, la descripción, el precio unitario, unidades en existencia y unidades que ya han sido ordenadas, o sea, que ya están apartadas, pues, para ir a entregar, ¿no? y esta ya es una consulta más útil. Ahora, ¿cómo podemos usar esto con la consulta que hiciste tú al inicio? ¿Ya viste? ¿Te acuerdas? ¿Ya viste? La consulta. Sí, lo que se repite. Entonces, digamos que vamos a hacer un cambio. Primero voy a poner un alias aquí y que se llame cantidad, ¿no? De cantidad en categoría. Algo así, ¿no? Para ponerle un nombre. Si lo vuelvo a correr, ¿ya viste? Cantidad en categoría. ¿Ya viste? ¿Es cuántos productos hay en la categoría 1? Hay 12. ¿Ya viste? Es un alias nada más, ¿no? Pero ahora, si yo quiero cambiar este categoría ID, pues no me dice mucho. Quiero el nombre de la categoría. ¿Cómo le hago? Ponemos el... Presionamos con la otra tabla, ¿no? Con el nombre. Exacto. Ahí hicimos el join también. Exacto. Ahí hicimos el join. ¿Dónde se pone el join? Aquí está el from y luego sigue el join. ¿No? Entonces, aquí está el from, abajo ponemos el join. Exacto. Y como ya tengo la primera tabla que es productos... De hecho, es el mismo código si te fijas. ¿No? La otra tabla es la de categoría. Entonces, voy a unirlo con categoría. ¿Ya viste? Y voy a aprovechar para poner los alias. O sea, como que dice, estoy copiando y pegando el mismo código del join de la otra. ¿Sí? Ahora, voy a dar un enter, un tab y tengo que copiar exactamente lo mismo porque como es la misma restricción, no tengo por qué cambiar el join, pues. Es el mismo join. ¿Ya viste? Sí, sí. Y lo único que tengo que cambiar es como category ID. ¿Ya viste? En el caso de la columna de category ID, aparecen productos aquí, ¿Ya viste? Y aparece... En esa descripción. Entonces, es ambigua, no sabe... Ajá, este category ID de dónde o qué, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es poner, ok, mira, de la tabla de productos que se llama prop, jálate category ID y ya se puso blanco. ¿Ya viste? Y acá abajo en el group by, lo mismo, ¿no? Es de la tabla, pues, no, de la tabla. Sí, en este caso no importa qué tabla elijas porque son el mismo valor. En el mismo registro, el 1, la condición te lo da esto. Donde prod category ID sea igual a la tabla de categorías category ID. Por lo tanto, estos dos valores son idénticos siempre en tu consulta. Entonces, no importa si pones prod o si pones cate. Mira, lo ejecuto y corre normal. ¿Ya viste? Pero también debería correr normal si en vez de en el de aquí arriba en la lista de 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 columnas en vez de prod tú pones cate y eso debe funcionar igual. A ver, ahí ya no me jaló porque dice que es el cate prod. Ah, sí, porque en el group by está agrupado por esto. Entonces, aquí también debería ser, esto ya es error de group by, ¿no? Porque como aquí el nombre era diferente que a la lista de columnas, pues por eso, ¿no? Pero ya una vez que cambias eso, ya está igual también. ¿Ya viste? Lo voy a dejar como estaba antes con prod y prod abajo, ¿no? Y ya está. Pero como ya le hice join, ahora yo puedo agregar aquí si quiero el nombre de la categoría tal cual, que se llama en este caso category name. ¿Ya viste? Voy a separarlo con enter para que se vea más fácil la lista de columnas. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Entonces, este ya se, es el mismo código pero está separado. Creo que me falta una coma, ¿ok? Eh... Prod, category name y acá abajo es groupby. Ah, creo que no le hice groupby. A ver ahí. Dice que... Category name aquí falta. Category name debería ser, no debería ser ambiguo, de hecho. Dice que... Ah, es que si lo voy a poner acá, este es un error de groupby. Como ya agregué una columna nueva aquí, se me olvidó agregarla acá abajo en el groupby. ¿Ya viste? O... la tengo que agregar aquí abajito. ¿Ya viste? Y también va a agrupar por esa. O sea, no la puedo agregar aquí las columnas nada más porque sí. O una de dos. O utilizo las columnas dentro de una función como count, average, o sumo, o algo así. O... lo que hago es agregarla en la lista del groupby para que la tome en cuenta en la agrupación. Y ya está. ¿Y ahora qué tengo? Tengo el Category ID, tengo el Category Name, pero ese viene de Categories, y tengo la cantidad por categoría. Ya para que se vea bonito, puedo quitar yo el Category ID que no lo necesito. y ya se dice Category Name y la cantidad de bebidas tengo 12, condimentos 12, confessions 3 y así. ¿Ya viste? Sí, sí, estoy entendiendo ya. Y ya para que se vea más bonito, le puedo poner un alias a Category Name que se llame Categoría. Categoría. Sí. Porque realmente Category Name es el nombre de la categoría. ¿Entonces qué es? Pues es el nombre de la categoría, es una categoría. La categoría es Bebidas, Cantidad en Categoría 12, Condimentos 12 y así. Y así es como combinas la cláusula Join con Groot Buy. Te voy a pasar el código de una vez para que juegues con él y te recomiendo que le preguntes a ChatGPT y hagas pruebas con tus tablas. Y veo que necesitas te voy a pasar el código en el chat. A ver, SQL. A ver, ¿ya te debe aparecer en el chat? Sí, ya me salió. Sí. Entonces, ¿ya te puedes copiar eso? Esa es la consulta que estuve, que tengo yo ahorita acá. ¿Ya viste? Ahora, no te frustres tanto porque este es un tema avanzado y complicado de entender y enredadón, pero como todo, conforme lo vayas practicando, pues le vas a ir agarrando la onda, ¿no? Yo diría que cuando tú crees tus tablas, no lo hagas con esto. No te frenes, no quieres hacerle la restricción ahorita, pues, el constraint. Esta parte... Yo pensé que la restricción se hacía con los... con las cantidades de... de... de palabras que se puede... A ver si te comparto pantalla porque también quería mostrarte la tabla que he creado. A ver si puedo. Sí, también es este... una restricción que tú puedes poner, por ejemplo, si tienes una columna numérica. Puedes poner que... Ah, numérica. Ajá, si... por ejemplo, aquí había puesto nombre, barchar, paréntesis 20, o sea, como 20... va a haber como 20... o sea, 20 números y palabras así. Sí. Ah, caracteres. También, por ejemplo, puse numérico, por ejemplo, en... en salario puse decimal, salario decimal, 18,2, o sea, digamos, hay de 18 dígitos y con decimal, pues, punto 2. Exacto. O en edad también puse numéric 2, numéric 2, porque solo va a haber... porque solo hay... de edad solo tenemos dos dígitos, pues, no habla mucho que habla de 100, pero es imposible. Ah, pues, no solamente hay restricciones a nivel de columna, sino también a nivel de tabla y de... y en este caso, referencias entre tablas. ¿Te explico? Eso está... Sí, pues, mira, aquí te estoy mostrando. Exacto. Aquí te pasa el código. Ah, pues, ahí está. Tabla empleados es entero, barchar 20, 20, 20, 20, esas son restricciones básicas, ¿no? Pero si te fijas... Sí, eso es el ID de empleado, ¿no hay código ahí? Mira, lo voy a copiar, ¿eh? Y lo corro. Mírate, para que... porque eso, lo que te voy a comentar, sí es difícil de visualizar en la mente, mira. Este es el código de empleado, ¿no? Lo puedo borrar después, no hay ningún problema, ¿no? O sea, la tabla, pues, mira, ya creé la tabla y le puedo hacer un select, ¿no? Select, asterisco, from, empleados, ¿no? ¿Se explicó? Ah, ahí está. No tiene nada, está vacía. ¿Ya viste? Le voy a meter, este, valores, ¿no? Con un insert into, empleados, y pongo la lista de valores, en este caso, ¿no? Puedo poner uno en el líder de empleo que se entero, luego sería, este, un nombre, ¿no? Que podría ser, este, ¿qué te gusta, Ricardo, ¿no? Y ya con eso, porque no necesito meter todo, pero obviamente, como no metí todas las columnas, ahora sí tengo que especificar, este, las columnas, ¿se explicó? Entonces, este, aquí yo tendría que poner insert into empleados, eh, y creo que se ponía, insert, después del insert, creo que era, a ver, no me acuerdo, déjame ver, eh, vamos a refrescar aquí, ya, te digo que ya no me acuerdo de la sintaxis del insert, como no la escribo muy seguido, que digamos, eh, a ver, esto ya refrescó, eh, empleados, debe estar por acá, ¿no? A ver, refresh, ahí va el refresh, tables, ya debe de aparecer, aquí está empleado, ¿no? Vamos a hacer un script table de un insert, ahí está, es insert into empleados, ah, y ahí mismo viene la, la, esto es lo que yo quería, la lista de columnas, ok, va, entonces, es insert, y aquí tengo que poner, eh, después del insert, es insert into, nombre de la tabla, y luego abro paréntesis, cierro, y la, la lista después del nombre de la tabla, ok, no va ahí, después del nombre de la tabla, espacio, abro y cierro paréntesis, y aquí voy a poner nada más, id empleado, coma, y la otra columna sería el nombre, ¿no? Ya. 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 Y ahora sí, y las, la otra sintaxis, ¿cuál era? Values, y luego la lista de valores, valores, digo, entonces sería aquí, values, o la lista de valores, y ya sería esto, ¿no? Ya viste, entonces si yo hago esto, sí, ahí se diría ya, una, un registro se efectuó, ya inserté un empleado, vuelvo a consultar la tabla, ahí va a salir el registro, exacto, y todas las otras columnas, están en null, 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 porque no lo he agregado, exacto, entonces, así como tienes tu tabla, puedo dar de alta empleados, sin ninguna restricción de ningún tipo, o sea, puedo poner este, que no tengan apellido, que no tengan edad, que no tengan número, dirección, fecha de nacimiento, salario y activo, o sea, todo eso es desconocido, es null, todo lo que es null, es información desconocida, ¿ya viste? Sí. Pero está bien, porque es una tabla, o sea, pues, estás practicando, pues no hay problema, ¿no? Pero a lo que voy es que las restricciones, nos ayudan a que no tengamos corrupción, de este tipo de datos, o sea, ya en producción, es normal. Y ese tipo de código que nosotros ya son mucho más avanzados, ¿no? Es lo que yo puse, solo es simple, sin nada más, ¿no? Sí, o sea, este código de tu tabla está bien para empezar, y estás aprendiendo, no hay problema, obviamente, yo diría que no te quedes ahí, porque sí, porque mira, no hay nada, que impida, por ejemplo, aparte de que yo meta información incompleta, porque ves que hay muchos nulos, aquí sí yo diría que en tu tabla de empleados, deberíamos poner, por ejemplo, ¿no? Que el nombre, el apellido, sean valores, este, no nulos, por ejemplo, not null, y acá, el apellido, que no sea nulo, ¿ya viste? voy a eliminar la tabla, ¿ya viste? ¿Cree que no existe? Porque cuando yo escribí este script, no existía, pero ya existe, mira, ya se hizo, ¿no? ¿Ya viste? Entonces, si yo vuelvo a correr tu script, de crear la tabla de empleados, ahora nombre y apellido, es obligatorio, porque no aceptan nulos, entonces, si yo quiero volver a insertar esto así, me va a mandar a la chica, ¿eh? Porque ya hay una restricción, y la restricción es, que el apellido, no puede ir vacío, en la tabla de empleados, no es estúpido, ¿no? Te digo, ah, bueno, ok, bueno, entonces aquí voy a poner el apellido, ¿no? Ahí está, el apellido, ¿no? Ahí está, ya bueno, ya que no haya problema, pero obviamente ahora sí lo tengo que poner aquí, apellido tiene que aparecer en la lista, sí, entonces aquí ya puedo insertar, nombre de columna, y si ya consulto, ya está, todo lo demás, la edad, pues no me importa el número, dirección, fecha de nacimiento, eso puede que no me interese, ¿no? Pero por lo menos el nombre y el apellido, no me vas a dar de alta a alguien, sin su nombre y apellido, no mames, ¿te explico? Entonces, esas son restricciones, para eso sirven, es para que la gente no ande metiendo cualquier idiotez, aquí, ¿no? Entonces, muchos empleadores te van a casi casi ordenar que no pongas restricciones, porque ellos quieren poder hacer y deshacer, pero a largo plazo es un problema para ti, a largo plazo es un problema para ti, porque cuando encuentren esto de la corrupción de valores, al que van a estar casi casi, todo trabajo va a ser arreglar este problema, ¿no? Que generaste, porque cualquiera puede hacer lo que sea, ¿te explico? Otro ejemplo, así como lo tienes ahorita, aquí yo veo que pusiste tu ID de empleado, pues es un número entero, pero yo no veo que hay una restricción de llave primaria, ¿lo que quiere decir? Ah, sí, esa es la llave primaria, sí, yo creo que no había, si yo inserto el mismo empleado cientos de veces, en tu catálogo de empleados voy a tener un montón de copias con el mismo valor, sí, si eso también me pasó, porque también te iba así, ¿cómo es que se vó? o así, yo pensé que estaba buscando esa forma, ah, bueno, SQL Server, no me acuerdo en qué versión, ya es muy fácil hacer eso, nada más le pones aquí la palabra clave, primary key, primary key, y ya, y esto convierte la columna ID de empleado en una llave primaria, mira, si yo lo corro de nuevo, voy a tumbar, a ver si se puede, ok, ya, ya la tumbé, con eso que le agregué, ya viste, con primary key a tu columna de ID de empleado, ahora ID de empleado va a tener la restricción de llave primaria, mire, ya lo creo, ya viste, lo que quiere decir que si yo inserto una vez, lo hace bien, y consulta, ahí está el dato, no, pero si yo quiero insertar otra vez, con el mismo ID, me va a mandar a la chingada, porque va a decir, no wey, no puedes insertar una llave duplicada, en el objeto empleados, o sea, la tabla, la llave, el valor de la llave duplicada es uno, no puedo meter, usted está en el ID, ajá, pero si te fijas, no es el nombre de la columna, lo que le da el poder, de restringir el, eso, es, que tú pusiste primary key aquí arribita, exacto wey, y ese primary key lo puedo poner en cualquier lugar, no, si quiero, puedo poner el nombre, apellido, edad, pero normalmente lo hacen en el ID de empleado, para que, porque cada uno, porque cada una persona tiene su propio código, exacto, el nombre y la apellida a veces se repite, exacto, y por lo general se hace un autonumérico, porque, ¿qué pasa aquí? por ejemplo, si yo quiero agregar, este, sin, así nada más Ricardo Escobar, y quito el ID de empleado, como, es un auton, como no es un autonumérico, el ID, es necesario meterlo siempre, ya viste, me marcó un error, oye, primary key significa que el ID de empleado, ya no puede ser nulo wey, tienes que darle un valor, entonces, ok, bueno, le voy a tener que, ID de empleado, ¿no? Coma, y ahora sí tengo que poner el número, ¿no? Dos, ¿sí me explicó? O puede ser doscientos, dos mil doscientos veintidós si quiero, esa es otra, ¿no? ¿Ya viste? Ok, si pones uno ya no se puede, ¿no? Sí, ya me gasté el número uno. Ya está. Sí. Igual, si quieres agregar otra vez el mismo, te va a mandar a la UMA, porque hay un, hay una violación de una restricción de llave primaria, así se lee, ¿no? Traducción, no puedes volver a meter el mismo ID empleado a la tabla, tienes que cambiarlo, puede tener el mismo nombre y el apellido, si te fijas, ¿no? Pueden haber dos, pero el código no, porque eso quiere decir que hay dos personas que se llaman y se apellidan igual, eso es todo, ¿se me explicó? Pero yo, a nivel de más datos, yo entiendo que estos son dos registros separados, ¿no? Mira, lo voy a volver a tumbar, y vamos a agregar lo de autonumérico, después de Primer aquí, me parece que es auto, no sé si es autonumérico, no sé si es autonumérico, creo que es autonumérico, no me acuerdo cómo se llama, es este, auto, no me acuerdo, fíjate, cómo, cómo era, es identity, a ver, autoincrement, no es autonumérico, es autoincrement, ya vi, vamos a copiar, y eso es para, esto lo que hace es, que si tú no le pasas un valor, ahí de empleado, la tabla le va a generar uno, automática, mira, de hecho, ni siquiera, este es MySQL, esta es otra base de datos, no es para ese, estoy mal, aquí está, sintaxis para SQL Server, se llama identity, uno a uno, ok, este es lo que hay que poner, y si es que pone automático, no tenemos que ponerle una restricción, o sea, de cuántos códigos lo puede poner, o sea, cuántos números, o está así libre, también, también, no, si puedes, este, definirlo, y creo que es con esta función, no veo aquí la documentación, porque en el IDE no me muestra que, que estoy pasando, no, pero si quieres que sea autonumérico, copias y pegas esto, y ahora sí, si tú creas tu, tu tabla de empleados, el IDE de empleado es entero, es llave primaria, lo que quiere decir, que no puedes insertar, IDE empleado repetido, en esta tabla, y es identity uno, uno, esto significa que es autonumérico, quiere decir que si tú en el insert, no le pones el número, te va a generar uno, mira, lo vamos a probar para que veas, ahorita creamos la tabla, ya la creó, ahora, voy a quitar IDE empleado del insert, y ves que antes me marcaba error, pero si ahora lo hago, ya lo inserta, pero entonces la pregunta es bueno, que llave primaria le puso, el uno, ya viste, y si yo sigo insertando varias veces, me va a ir incrementando, incrementando de uno en uno, el IDE del empleado, ¿ya viste? si quieres te paso este, lo hace en nobren, ya, igual y te paso este también, para que lo tengas, sí, 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 por favor, pero eso lo hace en nobren, sí o sí, ¿no? ¿perdón? lo hace en nobren, pues en nobren numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 5, es de uno en uno, me parece que con esta función, identity, puedes decidir en qué número empieza, y que de cuánto en cuánto, si quieres lo pruebo, ¿eh? puede, vamos a ver, por algo está esto, ajá, entonces quiero probar a ver si de 10 en 10, quiero pensar que empieza en el 1000, y que va de 10 en 10, para probar, porque no estoy seguro, habría que leer la documentación de esa función, pero sospecho que es así, lo que pasa es que como yo no nada más uso, o he usado, mejor dicho SQL 0, he usado un montón, de diferentes bases de datos, y cada una luego tiene como que su forma, de hacer las cosas, pues, ahí vamos a ver, ah, mira, sí, es así como lo adiviné, es empiezas en 1000, y hay incrementos de 10, en 10, lo cual también puede ser muy útil, ¿ya viste? sí, sería muy útil, o sea que el autonomérico, el primer argumento es, ¿en qué número empieza? y el segundo argumento, es, ¿de cuánto en cuánto va a ir avanzando? ¿no? digamos que estás haciendo, una tabla para contabilidad, para un sistema de contabilidad, ves que los contadores, no empiezan con la cuenta 1, ¿ellos empiezan con la cuenta 1000? no, sí, sí, ellas empiezan, sí, con 1000 y algo, por eso también, recuerdo el código, sí, por eso también decía, será eso para, para tener una regla, porque aún cuando tienes una idea, también hay una regla, pues, también, no la ponen por poner cualquier número, aunque por lo general, yo te recomendaría, que uses nada más la de 1, 1, pero ya sabes que existe pues, sí, sí, te lo voy a copiar, ¿ya viste? este, y no sé si, este, pues yo creo que ya me voy a dormir, porque ya es casi media noche para mí, pero si tienes, este, para mí también, ejercicios del futuro, de tu siguiente clase, igual y pásamelos por Discord, para que les eche un ojo, ya está bien, te voy a pasar normal, ahí tengo, voy a buscar, si es que el profesor de, dejo algunos, normalmente lo deja, cuando empiezan las clases, pero bueno, yo voy a fijarme, pero voy a decir también, que si me puede pasar, a veces me pasa, o mira, o más, o como se te acomode también, ¿no? yo te recomiendo, que investigues con chat GPT, le hagas preguntas, y practica el join, hacer joins, ¿no? Join y group join, ¿ya viste que, customers, perdón, que la tabla de productos, tiene una relación directa, con categorías, como, lo vimos acá, ¿no? a ver, déjame ver, ¿dónde quedó? ay, no, no, cancel, esto no, es empleados, ok, esto no, esto no, es aquí, ¿no? ¿ya viste que, en estas dos tablas, que a ti, aparece en product, la columna se repite, exacto, yo te dejaría, tal vez, de tarea, que trates de repetir, esto mismo, porque se ve que es lo mismo, pero con la columna, supplier ID, ¿ves que se llama ID, al final? entonces, estoy casi seguro, que debe haber una tabla, que se llama supplier, mira, que hay una, entonces, yo quiero pensar, que si le hago un select, ¿no? me imagino, aquí están los proveedores, supplier ID, ¿ya viste? y el nombre de los proveedores, sería ponerlo, ajá, ya viste, si ejecuto las dos, arriba está productos, supplier ID, aquí está, y tiene una tabla, que se llama suppliers, y tiene una columna, llamada supplier ID, yo te, yo te dejaría de tarea, que trates de unir, productos, con suppliers, así como tú, uniste productos, con categorías, y trata, de jalarte company name, o, o algo así, cualquiera de estas, ¿no? O sea, trata de reemplazar, supplier ID, por company name, y vete por pasitos, y, y guíate, pues, si lo tienes grabado, ¿no? Sí, ahí está en mi, en, ya subí a mi canal de YouTube, el, la, la clase anterior, dijeras, este, y pues ahorita estoy grabando esta, la voy a volver a subir, si quieres, ahorita acabando esto, sí, para estar estudiándolo también, ándale, y yo te recomiendo, que te le pegas mucho, a chat GPT, y que le pase, ajá, y que le pase lo que quieres hacer, a ver qué te dicen, pero ojo, porque ves que chat GPT, luego como que te, se mafufa muy cabrón, como que se fuma un porro, no sé qué hace, y luego se hace unos, códigos ahí, medios extraños, como que se pierde, pues, alucina cabrón, si a veces, si a veces es bueno también, no fijarse tanto, también en matemática, también a veces me voy bien, sí, entonces este, nada más, pero, para preguntarle cosas sencillitas, como por ejemplo, ok, explícame, join en SQL, y ahí te da un ejemplo, y ya lo, lo puedes repasar, y le puedes poner, mira, te vas acá, y le puedes dar click derecho, a la tabla productos, por ejemplo, te vas aquí, donde dice, script table as, y te vas aquí, a la opción que dice, create to, y luego, te das aquí, a new query, window editor, y eso te va a dar, el código fuente, para crear la tabla, que te interesa, yo creo que se ha creado la tabla, bueno, ajá, o sea, este es el código, que se usó, para crear la tabla, ¿no? tú le puedes copiar, todo esto, ¿no? además lo voy a hacer, ahorita en vivo, para que veas, qué onda, y te vas a echar gpt, ¿no? y le des, mira, en SQL server, haz, un, join, entre, esta tabla, dos puntos, shift enter, para darle un enter, ahí, no lo mande, ¿no? control, y aquí voy a escribir, en la siguiente línea, coma invertida, tres veces, y le voy a poner, SQL, esto le dice a chat gpt, que el código que va a ver, es de SQL, shift, y luego enter, mantienes presionado shift, y luego enter, para que no lo mande, y aquí pegas el código, luego presionas shift, y enter otra vez, y luego cierras eso, con otra vez, tres comas invertidas, eso es para pasarle, código de SQL, puedes pasarle de, Python si quieres, pero para pasarle SQL acá, aquí arriba es, triple coma invertida, y, o acento, creo que se llama, triple acento invertido, ¿ya viste? Son acentos al revés, y le pones el nombre del programa, que es SQL, puede ser Python, puede ser Java, pero aquí si tú le pones SQL, y le pones código SQL, te va a dar mejores respuestas, y cierras el código, aquí con otra vez, triple acento invertido, mantienes presionado shift, y enter, para otra línea, y le pones ahora, con esta otra tabla, ¿no? Dos puntos, mantienes presionado shift, y das enter, otra vez, un, dos, tres, acentos invertidos, SQL, mantienes presionado shift, y luego enter, y ahora, voy a copiar, lo mismo, pero, con la de, categorías, con la, con la que quería ver si no, pues, ¿no? Yo lo voy a hacer con categorías, pero tú lo puedes hacer, con la otra, si quieres, ¿no? Con la de, proveedores, suppliers, mira, la de categorías, está más chiquita, ¿ya viste? Ahí está, copiamos el código, y lo pego acá, pam, mantengo presionado shift, y doy enter, y cierro esto, y aquí, ¿qué le estoy preguntando, Chagpt? En SQL Server, haz un join, entre esta tabla, y es la primera, la de productos, ¿no? Bla, 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 Sí. Creo que ya me pasé, ahí está, y acaba aquí, con esta otra tabla, y con esta otra tabla, y es otra vez, un bloque de código, eso es SQL, y ahora, tras, ¿no? Y ya le das enviar, ¿ya viste? Incluso la fuente, se ve un poco diferente, porque es código, ¿ya viste? Y ahora, te va a hacer, un join, ¿ya viste? Si yo copio ese código, y me voy a, aquí, digamos, ¿no? Voy a cerrar eso, ya no lo ocupo, cierro eso que no lo ocupo, voy a crear una nueva consulta, y pego el código que me dio, Bras. Paso todo, y si te fijas, me puso, casi todo, de la tabla, lo importante, de la tabla de productos, pero, de la tabla de categorías, me jaló, el nombre de la categoría, y la descripción, ¿ya viste? O sea, es saber pedir las cosas, a ChatGPT, y si te fijas, los alias, los hizo, sin la palabra reservada, ¿ya viste? Nada más es espacio, y el, y el nombre, ChatGPT utiliza, una sola letra, tú también puedes hacer eso, ¿ya viste? Y la de, la tabla de categorías, se llama C, entonces aquí es, P de productos, categoría ID, T de categorías, categoría ID, y acá es con una sola letra, y ya, es perfectamente válido, ¿no? Hazlo con una letra, haz el alias con cuatro letras, como se te da más fácil entenderle, ¿no? Y si te fijas, mira, ahí está el join, güey, ¿ya viste? La mezclaron, pues, ¿no? En una tabla. Ajá, de hecho, si te fijas, prácticamente es como crear una, es prácticamente como crear otra tabla, con violación a otras tablas. Exacto. Hay una cosa que te enseñaría después, porque es otro tema aparte, que se llaman vistas. Tú puedes guardar, estas consultas que tú haces, dentro de la base de datos, como un objeto de base de datos, que se le conoce como vistas. Las vistas son consultas de SQL guardadas, ¿no? Entonces, tú puedes convertir esto en una vista, y le pones un nombre como si fuera una tabla, ¿no? Y si tú la consultas, ya te sale todo esto sin necesidad de hacer el join a cada rato, pues. Es como por conveniencia, mira. Se haría así, create view, as, y le pones un nombre, ¿no? Aquí puede ser vista 1, por decir algo, ¿no? No me acuerdo cómo era la sintaxis aquí. Creo que era... No, creo que era as al final. Crear view, y ahí pones el nombre de la vista, ¿no? Vista, no sé qué te gusta. Productos... Vista producto, algo así, ¿no? Y le pones as. Y la consulta que sigue a continuación, va a ser una vista. Mira, si yo ejecuto esto, pa, ya lo hizo. Entonces, si yo me voy a la carpeta que dice views, ¿ya viste? Y lo abro... Vistas. Exacto. Entonces, ahí vas a ver un nuevo objeto que se llama vistas, que se llama vista producto. ¿Ya viste? Y tú le puedes hacer una consulta como si esta fuera una tabla, güey. Mira, le das un select, ¿ya viste? Pero con sintaxis de tabla normal. Mira, haz de cuenta, así, asterisco, ¿ya viste? Sí. ¿Ya viste? Es Norwin, DBO, vista producto, o sea, es normal, ¿ya viste? Creo que le puedes quitar todo esto, porque ya estás en Norwin. Te le das asterisco from vista producto, y te muestra el contenido de tu join, ¿ya viste? Pero sin necesidad de hacer el join, la consulta, etcétera, ¿no? Porque ya es una nueva vista que estaba hablado, pues no es como una nueva tabla, prácticamente. Exacto. Te lo voy a pasar este también, de una vez. Yo creo que aquí lo dejamos, porque ya me tengo que ir a dormir, porque mañana trabajo. Sí, de una vez. yo también mañana, todo. Está bien, felicidades con su nuevo presidente. Pues sí, presidenta ya, bueno, sí, presidente, porque presidente es ambos géneros, sí. Ya tenemos, este, nuestro primer presidente femenino, por fin. Aquí también hay, pero a la fuerza hubo. Ah, sí, de plano. Chas. ¿En Perú? Es que era Pedro Castillo, sí, era Pedro Castillo, y lo han votado, pues, y ese como hizo golpe de estado, hubo un conflicto, y ya pues en la cárcel, y ya pues siempre viene un, la visa presidente. Oye, ¿de ahí no es Pedro Espadarro, de casualidad? No, Pedro Castillo es. Ah, ya, es que yo veo en YouTube, un señor que se llama Pedro Espadarro, porque hace, Espadaro, pero que hace un montón de shorts, y, y se la pasa poniendo según el orden, y está divertido, porque corre gente, que está haciendo cosas mal. él es el alcalde, creo que es el alcalde de, de Perú, ¿no? Del Bacao, progresamos todos, yo ni siquiera soy de allá, pero ya tiene, tiempo quedando. Sí, del Callao, del Callao. Del Callao. Se ha vuelto muy conocido. Y está, del Callao. Ahí está. ¿Eh? Pedro Espadarro, el Callao. No, pero, me encanta, él ha hecho varios shorts, donde, limpia las calles, porque hay, ahí está, creo que era ese, creo que era ese, ese es uno de esos, porque cuando habla ese señor, ahí está. que pasan por este lugar, sí, este abuso, sí. la cantidad de humo día a día, hora tras hora, todas las elecciones, terminan contaminando nuestro planeta, y destruyendo nuestra casa. Y los, y luego recogen, este, carros basura de la calle, y des, y quitan gente que se apodera de la vía pública, y pone así como que, como que ponen, o un taller, o ponen casa, a media, a mitad de la calle, cosas así. O se, o se roban, el parque, y están viviendo en el parque, como si fuera de uno, y el perro. Y ese es el alcalde del Callao, y es el que hace todo eso. Sí, me da, me, yo solamente lo conozco, porque, como me salen sus shorts. Sí, se vuelve a conocer. Este, no, o sea, veo los shorts, pues, o sea, sé que existe, por los shorts. Sí, pero el short se ha vuelto mucho, se ha vuelto mucho como ha sido, por los shorts, pues, por todo eso, lo que hace, y por, por también el audio, por el audiovisual que han hecho, pues, todo eso, de plano lo de los shorts, lo disparó aquí en México, a mí ya me ha salido, desde hace tiempo, pero, mira, esto de que, no más piscinas, y se pelea la gente. Ahí está, hay gente peruana. Y todos con su piscina, qué pedo. No manito. Ahí está, dengue, mosquito. Tío ha chorado. Ahí está. A vaciar el agua. Ya, sí, sí. Ahí está. Ahora solo falta que hagan, y por eso, con el toque. Sí, ¿no? Pero me da risa que la gente se pelean esos shorts con él. O sea, él es el alcalde, y le salen a machetazos, y le arrojan piedras al personal, y no sé qué. O sea, está bueno. Si supieras, a un alcalde de San Juan de Lugancho, lo han extorsionado. De plano. Así, así le pidieron dinero para operar su alcalde. Si él es la autoridad, ¿no? Se supone. Sí. Le extorsionan aquí a los tales, y, es difícil, pues, lo mismo. Creo que también lo pasa ahí también en tu país, que extorsionan. Aquí, sí, pero aquí, aquí en nivel 10, güey. O sea, aquí la extorsión es, este, no es con, con palitos y piedras, y que le arrojen, le digan crosterías al alcalde. No, güey, aquí asesinan, este, políticos incluso. Sí, o sea, Aquí ya no asesinan, bueno, no, no, no asesinan a políticos, pero sí han asesinado a personas, con pistolas, así, pero creo que, tú estás, creo que sí asesinan a políticos varias veces, ¿no? No, aquí, si ni un político está salvo, es que sí está difícil la cosa, güey. En las elecciones, que fueron este año, asesinaron a 37 candidatos, entre, senadores, diputados, y no sé qué tanto, 37 candidatos asesinados, así de que los narcos querían que ganaran los suyos en la de allá, ¿no? Entonces, ¿cuándo has visto que en las elecciones ganó, ganó medio mundo? Porque mataron al contrario. No, pues sí está cañón. No, y ahorita hay una guerra. Tomasón ganó, Tom, Tomasón ganó, la izquierdista, supongo, ese izquierdista, ¿no? Sí, aquí arrasó, en estas elecciones arrasaron los izquierdistas, porque, pues, si no perdieron, por votos, fueron asesinados. Entonces, pues sí, ¿no? Pues quién va a ganar, el cadáver o el de izquierda, no, pues el de izquierda, güey, ni pedo. Pero, pues, yo no puedo hacer nada. No había contrincante, ¿no? ¿Eh? No había contrincante, ¿no? No había un segundo famoso, ¿no? O sea, sí, pero si había uno que fuera muy fuerte, pues sí, terminaba muerto, ¿no? Entonces, aquí arrasó la izquierda, este año arrasó la izquierda en las elecciones, güey, pero arrasó no solo porque fueran muchos votos, sino porque los contrincantes que tenían oportunidad de ganar contra la izquierda, pues fueron asesinados, 37 muertos, 37 candidatos muertos, así de, no, pues así hasta yo gano. Es una lástima, porque, una lástima, porque, a ver si vas a salir, yo tengo mala expectativa cuando se desquiebra, la verdad, demasiado, muy malo. Sí, pues yo, por lo general no me meto en eso, porque, pues no tengo ningún poder de ese tipo, o sea, no estoy metido en política, no soy diputado, o sea, soy un vil empleaducho de una empresa, entonces, pues a mí no, pues ni me va, ni me viene, siempre y cuando, pues lo único malo son los impuestos. Pero te va a afectar, pues, te va a afectar. Pues sí, porque me quitan el 40%, debido de que, ¿40% de tu ganancia? Sí, porque el problema, ya es un tema, ¿no? Pero, aquí, este, el fisco se llama el SAT, y dependiendo de cuánto ganes, es cuánto porcentaje de dinero te quitan de tus ingresos. Si rebasas ciertos, Acá no es. Entre más ganas, más te cobro. Aquí te pones el 18% cuando es una empresa, cuando tú tienes una empresa formal, ahí declaras tus ganancias, el 18%. Ya si tú eres un trabajador normal, una empresa, a lo mucho te descuentan tu seguro de vida, tu FP, y nada más creo, una otra cosita pequeña, minúscula, pero, ah, bueno, tú eres empleador, que te gastes, 40% demasiado. Sí, aquí, como yo soy este empleado, pero como cobro mucho más que el promedio mexicano, entonces, entramos como en una categoría, de que entre más cobras, más porcentaje te cobran. Y creo que puede llegar, supuestamente de impuestos. Ajá, creo que puede llegar hasta la, hasta el 50%. O sea, la mitad de lo que ganas, te lo pueden, se va directo. Y que, y esos políticos que, y esos políticos que ganan su dinero, que también aplica para ellos, ¿o no? No, pues ellos cobran de esto, pues, ¿no? No, pero igual, pues si es una, si es una ganancia de ellos, también deberían aplicarlo, pues, o no, no aplica para ellos. No, pues ellos son los que cobran, ellos les paga el gobierno. O sea, los impuestos pagan su sueldo. Entonces, ni modo que ellos se cobren para darse a ellos mismos. No se van a cobrar impuestos, pues no. Para dar la bolsa. Pero, pues sí. Pero ya, esos son. Ah, qué feo, está eso. Pero, eso, esos son temas. ¿Cómo sobreviven entonces? Ganar más dinero. Porque, ¿cómo si, el pueblo de México, ¿cómo ahí tus países sobreviven? Digo, no es que tampoco que todos tengan un trabajo como el tuyo, algunos te van a ver el mínimo en el día. Ah, no, pero aquí. ¿Cómo sobrevivirán? No, pues. Sobre todo que el, realmente no sé, yo creo que eso ya es un tema muy complicado de contestar, pero una teoría que yo tengo es que, pues mucha gente aquí se dedica al crimen organizado. Será, pues porque, y ellos no pagan impuestos. Pues sí. Aparte, o sea, sí, pues obviamente por lo ilegal, pues no. O sea, no tengo nada de decir. Dispuestos. Sí, guau. Pero es un tema muy complicado. Mi estrategia. Su costo de vida también es muy caro. Aparte, yo vivo muy, este, aunque trabajo de esto, este, vivo en un pueblo que se llama Medellín, que la gente aquí a lo mucho va en, en motocicletas, sin casco y huaraches. Entonces, no, no, no gasto mucho acá. O sea, internet, computadora, pero estoy todo el día en mi casa, no gasto pues. Entonces, o procuro no gastar más bien. Y si es caro vivir por acá. Y si te llegas a moda del país, digo yo. Pues yo me iría a Estados Unidos, en un lugar donde tampoco yo tenga que salir mucho, porque ves que allá hay racismo. Allá me ven así. No sé si hay racismo. Yo creo que, no sé, pero he visto mucho YouTube y ahí sí. yo solo te digo, yo solo te digo, por lo que sé, yo te digo es que aprovecha porque la migración ahorita está para que cualquiera intre, supuestamente. Sí, pero de forma ilegal. Yo lo quiero hacer legal porque no voy a ir allá a pintar catas. ¿Ya explico? No, no voy a ir allá. Pero si dejan en todos, si dejan en todos los demás, de manera ilegal, sobrado, te van a dejar en todos de manera legal, pues no. Es lo que yo pensaba. Entonces, tengo que tramitar mi pasaporte, la visa y eso. Y mi empresa me dijo que sí, que ellos me van a ayudar, pero que tengo que sacar mi pasaporte. eso está bueno. Sí, entonces, pues les quiero. Y mejor si es que va a ganar Tom. Si va a ganar Tom, ya te has asegurado, tú no hay. Pues yo creo que eso no importa mucho quién gane, fíjate. Este, yo no creo que gane Tom. Ah, ¿sí crees? Porque la que está postulando, la que está postulando es una señora socialista y también quiere estar poniendo más impuestos. Así como a ti te están cobrando el 60% o el 40%, ella también lo quiere, a los Estados Unidos también le quieren cobrar. ¡Auch! No, pues así es. Es su plan de gobierno. Su plan de gobierno es buscarle a los que trabajan y dárselo a los que no trabajan. A los migranos, a las personas migranas, a los migrantes, pues, legales, así. Ese es su plan de, que yo he visto de gobierno económico. Pero pues igual que aquí en México. Mira, yo vivo en México y yo siento que no tengo ningún poder aquí, güey. O sea, voy a votar y eso, ¿no? Pero incluso la persona por la que yo voté aprobó cosas de la izquierda. O sea, se cambió de bando, pues. Entonces ya me quedé así como... Ah, eso también pasa también. Eso pasa también mucho. Voté por este para que no fuera izquierdista mi gobierno y traicionó el voto de la gente que le dio el lugar y se cambió de bando y se volvió izquierdista. Entonces digo, no, pues. Entonces me vieron la cara de pendejo. ¿No? Entonces, porque también siento que no tengo poder en eso de la política. O sea, donde yo siento que tengo cosas que hacer es aquí. La computadora, programar. Porque yo siento que si le meto tiempo a esto y trabajo y gano dinero así, pues eso es lo que yo puedo controlar. Pero lo de la política, más allá de que, ah, pues me pareció así como que mal, ¿no? Pues fuera de eso, pues no. Es como entretenimiento. O sea, no. Mejor me enfoco en jugar videojuegos. Me enfoco en hacer mi trabajo, estudiar, enseñar a la gente para que tengan un chance de ganar dinero con eso también. ¿No? Se gana bien, ¿no? Sí, porque si no me voy a, me voy a enojar nada más de ver todas las hartas de estupideces que hacen aquí los políticos y los narcos y todo eso. O sea, no, no me quiero distraer con eso, pues, porque no me ayuda. O sea, no puedo hacer nada al respecto y nada más me voy a enojar. Entonces, no tiene, no tiene mucho caso que esté yo al día en las noticias de la política de mi país. Entonces, eh. O sea, pero bueno. Yo lo que pensaba es, si es que me hicieron una tesis, pensaba hacer una tesis en cómo solucionar la seguridad de este país usando los datos. Pues, podría ser, fíjate. La verdad, en todo el mundo lo que hace falta es gente que piense. ¿No? Porque todos, lo que quieren hacer mucha gente es ganarse la vida sin hacer nada o hacer el mínimo y vivir bien. Entonces, pero, eso es el, la fórmula para estancamiento. No solamente de la persona, sino de todo el país. Imagínate que todos esperen que el gobierno les dé algo en la mano para vivir. Uy, sí, todos quieren eso, muchas. Ajá, entonces, ¿quién va a producir? Ajá, todos quieren recibir apoyo social del gobierno, ¿no? Programas sociales del gobierno, o sea, dinero, ¿no? Que becas para los niños, que apoyo a adulto mayor, lo que tú quieras. Pero el dinero tiene que venir de alguien que trabaje y pague impuestos, ¿no? Si todos están estirando la mano para que el gobierno les dé de comer, ¿quién va a trabajar y va a producir? Ese es el problema. Bueno, así es como lo veo yo. Ahí se va todo. Ajá, entonces, y yo pues no soy político, entonces, mi única forma de sobrevivir, dijeras tú, pues es ganar más dinero, aunque me quiten más dinero. ¿Se me explica? Es que no tengo... Ya sé mi... Ya sé mi idea del país, es que me pajarás. Y la verdad es que tengo pensado, si es que esto... Por ejemplo, si es que de aquí a dos años va a ser... Va a haber elecciones, y si es que ganan Tauro, no sé si has escuchado de él, ya estoy planeando cómo irme. Pues si puedes desarrollar... No tiene que ser esto de la programación, ¿eh? Puede ser que esto te frustre y te cambies y lo que sea, pero en mi experiencia, entre más haces un trabajo de forma competente, más te apasiona, ¿no? A mí no me interesaba esto de niño, güey, ¿no? Pero base de datos, ¿ok, chingados? Pero conforme lo fui haciendo, porque me obligaron a trabajar en eso, como empecé a aprender y empecé a hacerlo más o menos competente, entonces como que empecé a ganarle el gusto, pero vino después de hacerlo, ¿no? No, no, un día me desperté y dije, ah, mi pasión es la base de datos, no. O sea, empecé a trabajar así a regañadientes en esto. O sea, todo esto que te estoy enseñando, nadie me lo enseñó a mí, yo lo aprendí de un libro. Te lo voy a pasar porque creo que lo quiero comprar. Ah, sí, abuelo. Es este. Va a parecer hasta broma, pero es real. Igual y lo puedes conseguir el PDF. Cuando yo lo descubrí fue en el 2009, cuando salió, te lo voy a poner la liga ahí, en el Discord, se llama La Guía Manga Base de Datos. Está en inglés, pero igual y lo puedes traducir o lo puedes conseguir en español, tal vez, ¿no? y es una historia de manga donde una una princesa, sus papás le dan la chamba de que organiza el reino y le dan un libro donde sale esta hada y le, y en ese, no me expliques por qué, pero en ese reino medieval hay laptops y computadoras y internet y le enseña cómo puede resolver sus problemas de gestión del reino con bases de datos y le enseña bases de datos y es una forma muy amena de aprender bases de datos y es una, suena estúpido pero es real, entonces, se llama La Guía Manga de Bases de Datos y curiosamente, ese libro me enseñó muchas cosas de lo que yo sé ahorita de bases de datos. Está muy completo y de hecho yo lo recomendaría si no se viera así tan vaciado, ¿no? En una, para escuelas, ¿no? Este, pero sí, este está buenísimo. Entonces, si lo puedes conseguir el PDF allá en el Google y búscalo, este, y chécalo y velo traduciendo, qué sé yo, o no sé si haya una versión en español, ¿no? Este, pero tiene... Ah, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Sí, ahí te pasé la liga de Amazon, pero ya debe haber un PDF por ahí. ¿No? Este, y pues eso. Y es antiguazo, pues. Es del 2009, yo empecé a trabajar en el 2008. Empecé haciendo aplicaciones que necesitaba yo guardar datos en una base de datos, ¿no? Entonces, este, y me dijeron, no, mira, si quieres, porque yo guardaba mis datos en archivos de texto, ¿no? De mi programa, ¿no? Yo hacía una aplicación y guardaba datos en archivitos de texto, pero era un rollo conseguir datos después, buscarlos y todo eso, ¿no? Entonces, ya mi jefe me dijo, no, tienes que usar una base de datos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que no sabes qué es eso, no? Y me regañó y me dio un librote de Oracle que no le entendí nada y me deprimí y como al año, este, estaba yo adicto a los mangas y al anime, ¿no? Y leía yo mucho manga. En una de esas, buscando mangas, de pronto vi de reojo databases, ¿qué es esto, güey? Y en el 2009, me acuerdo que lo vi en diciembre del 2009, pero solo en enero, ¿no? En ese, a finales del 2009, vi este librito y lo bajé y en inglés y lo empecé a leer y curiosamente ahí aprendí todos los fundamentos de base de datos, ¿no? Se lo dije a mi jefe, mi jefe no me creyó, pero logré hacer una aplicación que funciona a base de datos bien y no tiene ningún problema como mis compañeros que también tenían problemas porque mis compañeros no usaban restricciones, no usaban relaciones entre tablas, no usaban, usaban joins, pero realmente no le entendía muy bien a la mecánica de los joins como te lo estoy explicando yo. Entonces todo eso viene aquí, todas esas cosas que te estoy enseñando, muchas cosas vienen acá, menos los joins, perdón. Los joins, este, los hacen, pero no con la cláusula join, porque en ese entonces no era parte del estándar de SQL. Entonces, en ese entonces los joins se hacían con pura cláusula where, ¿no? Entonces, exacto, entonces en este librito vas a ver que el join se hace con cláusula where, o sea, no hay join así tal cual, pero vas a ver que cuando unen tablas, así como yo te enseñé con el join, ah, esto es el join, nada más que en vez de usar la cláusula join, es con pura cláusula where, donde la columna tal de esta tabla se iguala a la columna tal de la otra tabla, y ya, es lo único que cambia. Pero bueno, este, pues yo creo que hasta aquí lo dejo, porque ya va a ser medianoche, ya me lanzo, ya mañana trabajo. Aquí ya estoy aquí la una. Bueno, pues ya la semana, fue un gusto. Nos vemos, sí, un gusto, y cuídate, y échale ganas, yo creo que te va a ir bien, y ojo, porque join es un tema difícil, entonces, este, me extrañaría que le agarres la onda en un día, entonces, pero práctícale, espérate 24 horas, y trata de unir suppliers a products, ¿va? Ya, bien, listo, gracias, bro. Dale, te cuido. Que te va bien.